Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Abrazo grande para todos, bienvenidos otra vez a este canal de YouTube que es en realidad de ustedes y donde hablamos de Selección Colombia. Vamos a calentar esto rapidito, vamos a ponernos de una vez en modo Copa América porque en unos días nada más vamos a conocer la lista final de Néstor Lorenzo, los 26 convocados, no 23. Conmebol ha adoptado esa medida que inicialmente determinó la UEFA para la Eurocopa, Conmebol hace lo mismo para la Copa América y amplía el grupo de jugadores seleccionados de 23 a 26 en esas listas finales y vamos a hacer el ejercicio nosotros para esta Copa América que promete estar muy buena y en la que yo de verdad tengo muchas expectativas con la Selección Colombia. Y una Copa América a la que usted puede ir así no tenga todavía planeado, es muy fácil participar con BetPlay, ustedes acumulan apuestas desde 2 mil pesos y podrán ser uno de los cuatro afortunados que se van para Estados Unidos para ver el partido Brasil-Colombia. BetPlay no solo se los lleva a la Copa América sino que además para este tremendo partido con el que se va a cerrar la fase de grupos. Tienen hasta el 25 de mayo para participar, no se queden por fuera, como siempre en la descripción del video está el enlace que los lleva a BetPlay. Bueno, mis 26 y usted me dice ahí en la cajita de comentarios qué porcentaje de acierto respecto a los suyos. Si usted me dice estoy de acuerdo con los 26, eso casi nunca pasa. O este no y lo cambio por este jugador, usted me tiene que decir por cuál lo lleva. No solo es decir como no, ese no porque es un paquete, ¿por qué lo vamos a seguir llevando? Sino por quién lo reemplazaría y ahí vamos charlando en la cajita de comentarios. Mis arqueros, Camilo Vargas creo que no tiene discusión, es el arquero titular de la Selección Colombia, más allá del regreso a convocatoria anteriormente de David Ospina. Este es el tiempo de Camilo, la era de Camilo, la Copa América de Camilo, que pues hace mucho rato viene haciendo méritos en el fútbol mexicano y más allá de que hay algunas escenas más brillantes que otras, porque eso pasa con todos los jugadores, pues creo que hoy por hoy ha demostrado con suficientes argumentos que es el dueño de la posición, el arquero titular en el equipo nacional. Mi segundo portero es Kevin Mier, que no estuvo en la convocatoria anterior y me pareció grave. Yo creo que Kevin Mier está en un tremendo momento, a veces incluso sus registros son mejores que los de Camilo, es un arquero de muchísima proyección. Creo que cuando sea el momento se va a convertir en el arquero titular de la Selección Colombia y para mí tiene que estar Kevin Mier. Y el tercer arquero para mí es Álvaro Montero, otro hombre del proceso, si bien con su club no está viviendo la escena más brillante de todas, no la está pasando bien millonarios en este momento, pues yo sí creo que tiene más sentido que el tercer arquero de la Selección, pues sea un tipo que pueda venir haciendo el camino, y que en algún momento cuando sea llamado a aportar pueda hacerlo, ha perdido protagonismo evidentemente Álvaro en la Selección. En algún momento estuvo muy cerca de ser el número uno para Carlos Queiroz, esta historia la hemos contado mucho en la Copa América, en algunos amistosos en Europa, partidos en España y en Francia. Álvaro Montero tuvo una conversación con Carlos Queiroz y básicamente le dijeron, esto es cuestión de un par de meses para que usted sea el arquero titular de la Selección. Hoy no está en ese nivel, me parece, pero sigue siendo un arquero de Selección para mí. Y esa tercera casilla se la doy a Álvaro Montero. Laterales derechos, tengo a Daniel Muñoz, titular, creo que es el dueño de la posición, un hombre que dio el paso al frente, que se fue a un fútbol muy competitivo como el inglés, al Crystal Palace, y que ha logrado marcar diferencia y rapidito meterse en las decisiones del entrenador, es titular para todos los partidos importantes, y creo que ahí, si no ocurre algo extraordinario, no solo la convocatoria, sino la titularidad de Daniel Muñoz está asegurada también. Y Santiago Arias, para mí es el segundo, creo que cuando se dieron algunas convocatorias para partidos amistosos recientemente, en algún momento estaba más o menos en el mismo nivel de Juan David Mosquera, pero se ha venido consolidando en la MLS, en el fútbol de los Estados Unidos, es un hombre de proceso de Selección Colombia, y me parece que ese cupo debería ser para Santiago Arias. Centrales tengo a Carlos Cuesta, a John Hainer Lucumí, que creo podrían ser perfectamente los titulares, a Gerson Mosquera, su sesión le ha venido muy bien, su llegada al fútbol español, participando sobre todo en fases defensivas, jugando en defensa de tres, jugando en defensa de cuatro, a veces, en algunos momentos, sabemos que es un jugador que tiene la capacidad, y en Colombia podría hacerlo como lateral, si se necesitara, creo que es una muy buena alternativa a Gerson Mosquera, y tengo a Jerry Mina y a Davinson Sánchez, y aquí por lo general, cuando vienen estos nombres, pues se abre la discusión, cuando uno no los mete, la gente que los quiere mucho se molesta, y cuando uno los mete, la gente que no los quiere tanto, que es la mayoría, también se molesta, pero yo los incluyo porque creo que han recuperado, futbolísticamente hablando, algunas cosas en términos de continuidad, de competencia, de ritmo, Jerry Mina capitán de su equipo en Italia, jugando seguido, siendo un jugador importante, y Davinson Sánchez también, a Davinson le vino bien, bajar de nivel, bajar de escalón, irse al fútbol turco, en Galatasaray, lo quieren, está recién regresando de una lesión, y la verdad, cuando la lista era de 23, yo tenía únicamente cuatro centrales, no tenía a Davinson, sí a Jerry, pero como se amplía el cupo, creo que uno de esos cupos puede utilizarse en un defensa central, que es una de esas posiciones críticas, neurálgicas, cuando se te lesiona un defensa central, en un campeonato tan corto, pues ya empiezas a tener algún tipo de dificultades, así que voy a utilizar uno de esos tres cupos adicionales, que me da Conmebol, para llevar a Davinson Sánchez. Laterales izquierdos, tengo a los mismos dos de la convocatoria anterior de Néstor Lorenzo, tengo a Cristian Borja y a Johan Mojica, creo que hasta hace un tiempo relativamente cercano, venían en un nivel parejo Cristian Borja, Johan Mojica, Diver Machado, si está Diver Machado, creo que está bien, Mojica me parece que en la última convocatoria, en esos partidos amistosos, pues termina ratificando su puesto, su posición, y creo que va a ser titular en el primer partido de Colombia, en la Copa América, si no ocurre algo extraño. Volantes de primera línea, Richard Ríos, no sé si vieron el golazo de Richard Ríos, a mí de verdad me dibuja una sonrisa, el fútbol que ofrece Richard Ríos, a propósito de sonrisas, no sé si ya lo hicieron, pero los invito a que vayan a las redes sociales, de Victoria Ortiz, ortodoncia y estética dentofacial, si ustedes tienen ganas de trabajar en ese tema, de trabajar en su sonrisa, de trabajar en su felicidad, pues pásense por ahí, porque de verdad que están pasando cosas muy chéveres ahí. El gol de Richard Ríos, espectacular, un bombazo desde afuera del área, pero más allá de eso, es un jugador que le sirve un montón, colectivamente hablando, a la idea de Néstor Lorenzo, que hace bien la doble tarea, que ha sido un generador de fútbol cuando ha tenido la posibilidad, y por eso, a pesar de la competencia enorme que hay en una de las plantillas mejor conformadas del continente, como la de Palmeiras, pues juega, tiene participación, Richard Ríos y es un jugador que ha venido haciendo el proceso y creciendo ahí en Palmeiras. Tengo también a Kevin Castaño, hombre de selección Colombia, más allá de su partida al fútbol ruso, pues ha seguido haciendo parte del proceso y no ha desentonado Kevin Castaño. Jefferson Lerma también, creo que es bueno tener este tipo de jugadores para que acompañen a los nuevos también, además porque Jefferson se ha mantenido en el fútbol europeo hace muchos años y creo que con argumentos puede ser uno de los sobrevivientes de la era anterior, de esa era tan dolorosa que nos dejó sin clasificar a la Copa del Mundo. Y tengo a Juan Camilo Portilla, tampoco lo tenía, pero aquí voy a utilizar otro de los cupos que nos permite con Mebol ampliando la lista. Creo que Portilla lo ha hecho bien en el fútbol argentino, se ha adaptado rápido, hoy justamente en mis redes sociales compartí algunos números, algunas estadísticas del partido de ayer ante Cobresal, donde fue elegido por algunos como la figura del encuentro. Me parece que es un buen jugador y es un volante de primera línea, pero que entiende muy bien el juego, que tiene buen pie y que se adapta a esa idea que tiene Néstor Lorenzo, que no quiere tanto raspadores, quitadores, mordedores, sino más bien interiores, los que estén cercanos al 5, el 5 puede ser Lerma, por ejemplo, o cualquiera de los otros dos que hemos mencionado, pero que tengan esa capacidad también de ofensivamente aportar a la selección Colombia y ahí está mi cupo también para Juan Camilo Portilla. Tengo a James Rodríguez, otro de los que genera mucha polémica, hay gente que dice James siempre tiene que estar, yo creo que no siempre tiene que estar, hay gente que dice James ya no más, ha desaprovechado muchas oportunidades, está con la mente puesta en otra cosa, en sus negocios, en su administración de empresas, en su Twitch, en lo que quieran. James Rodríguez en la selección es un jugador muy distinto al de los clubes, la vez pasada alguien se enojó y me dijo como, pero usted por qué dice eso, qué necesidad, es una realidad, James ha desaprovechado muchas oportunidades en los clubes, en San Pablo ahora no la está pasando bien, desde la llegada de su bel día, otra vez está borrado, relegado, pero es un jugador que en la selección Colombia puede aportar, yo creo que la selección ya no debe girar en torno a James Rodríguez, me parece que Lorenzo ha enviado un mensaje en ese sentido también, y cuando ha tenido que ponerlo en un lugar menos protagónico, pues lo ha hecho, pero creo que es un jugador que aporta, y el James Rodríguez de la selección, creo que pues sigue teniendo mucho chance, mucho chance de estar definitivamente. Jorge Carrascal también, es uno de los buenos descubrimientos de la era Néstor Lorenzo, lo llamó desde el principio, se ha ido consolidando, ha tenido momentos también, momentos de mucho brillo, donde uno dice, uy, no hay otro como Carrascal en la selección, en otros momentos no tan protagónico, pero está ahí, y en una lista de 26 debe estar siempre Jorge Carrascal para mí, así como Yasser Asprilla, que terminó con buenos números en términos de participaciones, de goles, de asistencias, si los delanteros del Watford, estuve analizando algunas imágenes para un trabajo táctico que estamos preparando en el canal, si tuvieran mejor portería, Yasser habría terminado en Inglaterra esta temporada, con una cantidad muy importante de asistencias, porque pone a jugar al equipo, pero pues ya no es responsabilidad de él, y no es culpa de él, cuando quien tiene la posibilidad de anotar el gol, lo falla. Tengo a John Arias, por supuesto, uno de los líderes futbolísticos de la selección Colombia, en un gran nivel sostenido, en uno de los equipos más importantes del continente como Fluminense, a Luis Díaz, por supuesto, líder futbolístico de la selección, el mejor que tenemos hoy jugando en la élite, rematando bien la temporada, además con mucha expectativa respecto a qué va a pasar, la próxima campaña, la próxima temporada, si decide quedarse en el Liverpool, porque creo que con los cambios que se vienen, salidas de algunos jugadores importantes, podría agarrar aún más protagonismo, aunque es absolutamente protagonista, y estuvo siempre en los partidos importantes. Y tengo dos nombres por los que probablemente van a llover tomates, pero como es mi lista, usted me deja la suya ahí en la cajita de comentarios, los voy a compartir. El primero de ellos es José Enamorado, el jugador de Junior de Barranquilla, yo creo que hoy por hoy, y ante la lesión de Jason Guzmán, José Enamorado es el jugador más determinante, que tiene el fútbol colombiano, en el uno contra uno está en un gran nivel, creo que va a ser difícil que Junior logre retener este jugador, para el siguiente semestre, por supuesto va a tener mucho que ver, qué tanto logra blindar el equipo, pensando en la continuidad en Copa Libertadores, pero me parece que es un jugador desequilibrante, en el uno contra uno, que ha madurado futbolísticamente, que entiende ahora mejor el juego, y que nos puede dar una mano, porque Colombia tiene a Luis Díaz, que es un extremo natural, tiene a Arias, que es un extremo, pero que no necesariamente parte desde la banda, en el equipo de Néstor Lorenzo, muchas veces es un interior, evidentemente con características ofensivas, así que creo que, nos puede dar una muy buena mano, la presencia de extremos, y enamorado, hoy por hoy, para mí, el mejor del fútbol colombiano, yo lo tendría ahí, como tendría Hamilton Campas, no esa versión tan brillante de Campas, de hace algunos meses, cuando creo que era indiscutible, su llamado para la selección Colombia, aún así, pues ya lo conoce Lorenzo, ha recibido la confianza, de ser parte del proceso, y tendría esos dos nombres, y me quedan tres cupos, para tres delanteros, yo no tengo a Rafael Santos Borrell, lo primero que les digo, yo entiendo que va a estar, evidentemente va a estar, para Néstor Lorenzo, es un jugador fundamental, de mucho sacrificio, que hace otras tareas, yo tendría tres delanteros, con mejores números, durante esta temporada, tendría a John Córdoba, el segundo goleador de Rusia, que creo que se ganó el puesto, en esos minutos, que tuvo en los partidos amistosos, le fue mejor que a Mateo Casierra, que es el primer goleador, del fútbol ruso, pero Córdoba, a partir de su capacidad física, y lo que mostró, en ese rato, de los últimos dos amistosos, creo que debería estar, tendría a Miguel Ángel Borja, el goleador del fútbol argentino, un tipo con un gran promedio, durante esta temporada, hay gente que ya, lo tache dice, no más, ya tuvo su oportunidad, en selección, con él también, nos fuimos al hueco, nos quedamos sin mundial, y es cierto, él hace parte de esa selección, yo no voy a decir que no, pero de esa selección, es de los que más anota, tiene cuatro goles, en ese proceso de eliminatorias, y además, pues, yo creo que las oportunidades, hay que renovarlas, esta es otra selección, que juega otra cosa, es otro momento, también de Miguel Ángel Borja, que le está yendo muy bien en River, terminó como el goleador, del campeonato argentino, y además, está marcando en Copa Libertadores, lo hizo esta semana, me parecería un despropósito, dejar por fuera, a Miguel Ángel Borja, y tengo a John Jader Durán, que para mí, vuelve a meterse al radar, tuvo un gran partido, esta semana también, anotando dos goles, que sirvieron a la postre, para la clasificación, para el regreso, del Aston Villa, a la Liga de Campeones de Europa, me parece un jugador, muy interesante, con una potencia, difícil de igualar, creo que, por características, es distinto, a los que tenemos, en Selección Colombia, y es cierto, que está joven, que ha cometido, algunas equivocaciones, que se ha agarrado, con los hinchas, con los hinchas, allá en Aston Villa, que ha tenido dificultades, pero la gente merece, nuevas oportunidades, y si está, mentalmente, dispuesto, a venir a aportar, yo tendría, a John Jader Durán, esos son mis 26, para la Copa América, y me pongo a leerlos, a partir de este momento, cuénteme, con cuáles sí, con cuáles no, con mucho respeto, ojalá, chao, gracias, abrazo grande para todos.